Vuelve el restaurante Gavilá, en calle Marqués de Campo 55, bajo una nueva gerencia y con un nuevo concepto que te ofrece dos espacios diferentes para disfrutar de tus comidas y cenas. En la primera planta encontrarás el restaurante Gavilá, basado en pescados y mariscos y como hilo conductor, lo que nos ofrece el mar. Concepto de negocio con superespecialización del pescado. Se recupera una de las tabernas más antiguas de Edenia, con una oferta de cocina casera para disfrutar. Y en la planta baja podrás encontrar Gavilá Neotaberna, un reencuentro con los sabores de siempre, 100% casero y con un toque de modernidad, con un formato basado en la multi oferta de servicios. Restaurante Gavilá, desde 1888.